No voy a hablar hoy de la Pascua, pero para los que no saben, la palabra Pascua significa paso o salto, no solamente paso sino también saltar y la Pascua es una fiesta judía que se celebra desde el día en que Dios sacó a los israelitas del pueblo de Egipto y la palabra Pascua significa paso de la esclavitud de Egipto a la libertad y a la bendición de la tierra prometida pero también se dice en estas fechas como hoy el domingo de resurrección, feliz Pascua porque también estamos recordando y celebrando el paso de Jesús a través de la muerte a la resurrección y no solamente estamos celebrando que Él resucitó y que está vivo sino que también estamos celebrando nuestro propio paso de una vida sin Jesús a una vida llena de Jesús y a una vida que ahora está viva y está en bendición, recuerda el encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana le dijo, mujer si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría y de tu interior, ¿qué brotarían? ríos y eso es lo que ocurre en nosotros, tenemos en nuestro corazón ríos y ríos y ríos de agua viva y esa agua viva pues es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros ya aprendimos que es la Pascua, ¿verdad? entonces si usted le dice a alguien feliz Pascua, explíquele por qué le está diciendo eso pero quiero hablar del Domingo de Resurrección y usted puede poner en sus apuntes como título Domingo de Resurrección y vamos a estudiar lo que la palabra dice en Lucas capítulo 24 versos 36 en adelante dice la palabra entonces, diga conmigo entonces justo mientras contaban la historia de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos la paz sea con ustedes, les dijo pero todos quedaron asustados y temerosos y pensaban que veían un fantasma ¿por qué están asustados? les pregunto ¿por qué tienen el corazón lleno? ¿lleno de qué? lea conmigo ese versículo 38 en la voz de tres uno, dos, tres ¿por qué están asustados? les pregunto porque tienen el corazón lleno de dudas el Domingo de Resurrección fue un día dramático para los discípulos los discípulos estaban todos encerrados cuanta tranca, seguro, candado pudieran poner en las puertas todos estaban puestos corrieron muebles, taparon puertas no le dijeron a nadie dónde iban a estar porque estaban absolutamente asustados porque sabían que si Jesús había corrido con esa suerte de morir crucificado probablemente a ellos también los estaban buscando y estaban ahí reunidos y asustados cuando de repente aparece en medio de ellos Jesús y usted va a encontrar este relato en los cuatro evangelios pero cada evangelista lo describe y muestra la foto desde su punto de vista pero lo que es común en los cuatro evangelios es que los discípulos estaban asustados estaban temerosos y claro como están ahí temerosos lo primero que les dice Jesús es paz con ustedes la paz esté con ustedes yo creo que ninguno contestó y con tu espíritu porque estaban verdes, pálidos, temblorosos y Jesús entonces les dice ¿y por qué están tan asustados? ¿por qué tienen el corazón lleno de dudas? ¿saben algo? yo les quiero hablar en esta mañana acerca de la primera predicación que hizo Jesús resucitado ¿cuál fue la primera palabra que predicó Jesús? tan pronto resucitó y la palabra que predicó fue al respecto de la duda era imposible que sus discípulos estuvieran con dudas para él no cabía en su cabeza pensar que los que caminaron tres años con él estaban asustados y si ustedes se dan cuenta dice ¿por qué tienen el corazón lleno de dudas? y del ser tripartito que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo en el alma es donde se guardan las dudas y sabe, es peligroso cuando una persona está dudando y cuando una persona tiene miedo y se encuentra con otra persona que es peor de gallina que ella eso es muy peligroso porque empieza a decir ¿por qué está asustado? es que tengo miedo yo no tenía pero ya me está dando también y de qué es que tenemos miedo no, no sé, pero ya se me pegó y estos estaban reunidos y entre ellos mismos se estaban aumentando la duda entre ellos mismos sabe que hablaban porque los discípulos de Emaús nos dejan ver de qué hablaban ellos decían creímos que era el Mesías pero al parecer simplemente era un profeta creímos que iba a resucitar pero está muerto creímos pero en realidad todo lo que creímos estaba mal y el que peor estaba de todos esos ¿cuál era? Judas no, Judas ya estaba muerto a estas alturas Juan 20, 24 dice la palabra Tomás uno de los doce discípulos al que apodaban el gemelo no estaba con los otros cuando llegó Jesús ellos le contaron hemos visto al Señor pero él le respondió no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos meta mis dedos en ellas ponga mi mano dentro de la herida de su costado ¿cuántas pruebas estaba pidiendo Tomás de que Jesús había resucitado? a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de su costado siempre que la Biblia repita algo tres veces es porque es muy importante por eso dice Dios es santo 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 por eso Pedro negó a Jesús tres veces por eso Jesús le pregunta a Pedro tres veces Pedro ¿me amas? siempre que la Biblia diga tres veces algo que se repite tres veces es porque Dios está queriendo que hagamos un énfasis y Tomás está pidiendo tres pruebas de que Jesús es el Señor esto habla de un alto nivel de incredulidad esto habla de un alto nivel de duda en lo que ya los otros le habían contado y en el verso 27 dice entonces le dijo a Tomás Jesús un poquito puntillocito en la respuesta que le da Tomás pon tu dedo aquí mira mis manos y mete tu mano en mi costado tres pruebas quieres tres pruebas te doy y ya no seas incrédulo cree y en el verso 28 dice mi Señor y mi Dios ya estoy seguro mi Señor y mi Dios exclamó Tomás entonces Jesús le dijo tú crees porque has visto pero benditos los que creen sin verme esa vez que está sentado ahí a su lado en esta mañana es un bendito de Dios porque no ha visto a Jesús pero él cree pregúntele ¿usted cree? a lo primero que Jesús les llamó la atención a los discípulos cuando resucitó fue al respecto de su incredulidad si están los cuatro evangelios es porque es muy importante pero alguien sabe a quien fue la primera persona que Jesús se le presentó después de resucitar Marcos 16 9 dice después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano la primera persona que lo vio fue María Magdalena la mujer de quien él había expulsado siete demonios no fue ningún discípulo no fue su mamá no fue ningún amigo fue una mujer que tenía siete demonios y que alguna vez vino donde Jesús y Jesús la hizo libre y cuando yo estaba preparando la palabra yo decía adiós y porque a esta mujer fue la primera que te le presentaste entonces yo empecé a analizar pues claro una mujer agradecida con Dios de haber sido libre esta mujer creyó esta mujer cambió de vida y yo empecé a buscar más razones por las cuales María fue la primera mujer María Magdalena que vio a Jesús y después de llenarme de muchos argumentos escucho la voz del Espíritu Santo que me dice la respuesta es fácil fue la única que fue a buscarme al sepulcro de resto todos estaban escondidos si hubieran ido todos todos me habrían visto pero la que fue a buscarme fue ella y usted dice pues claro y es que esto es muy importante ¿sabe por qué? porque la duda produce una de dos cosas uno es temor y entonces todo el que duda que la palabra que Dios nos da es verdad es una persona que vive en temor siempre y la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos miedo de malas noticias nosotros los que estamos plantados en Jesús no tenemos miedo de malas noticias Dios no permita pero que se abrió una célula del Estado Islámico en Colombia nosotros no tenemos miedo de eso que el médico dio un diagnóstico y que parece que estamos malos nosotros no tenemos miedo de eso que la crisis está terrible que ganó Trump la presidencia en Estados Unidos y dijo que no nos va a ayudar nada más a Colombia con dinero nosotros no tenemos miedo de eso porque nuestra ciudadanía no es de este mundo nosotros somos ciudadanos del cielo que la palabra de Dios dice que estamos temporalmente caminando acá y como Jesús sabía que los discípulos sentían miedo les dijo muchachos ustedes porque se preocupan de que comer y que vestir acaso no son los incrédulos los que se preocupan de eso miren las flores miren los pájaros ellos no guardan en graneros ellos no tejen sus vestidos pero nunca una flor ha estado desnuda ni un pájaro ha estado con hambre y les aseguro ustedes son más importante que los pájaros y las flores pero cuando una persona es temerosa y cuando una persona duda de lo que Jesús está haciendo en su vida lo que hace es esconderse y no disfruta de la plenitud de la vida que Jesús tiene para nosotros acá y esa es la primera reacción ante la duda ante la incredulidad pero hay una segunda reacción y es la de los discípulos de Emaús Jesús les dijo saben que muchachos cuando yo muera ustedes se quedan junticos y me esperan porque yo voy a volver pero dice la palabra que hubo dos discípulos que iban camino a Emaús es decir dejaron el lugar de reunión que Jesús les había dicho y se habían ido y sabe ellos subían porque no tenían ya esperanza y la segunda respuesta que produce la incredulidad y la duda en una persona es que abandona todo y se va y le da igual y uno le dice pero porque no has vuelto a la iglesia porque te inscribiste en el discipulado fuiste a dos clases y ya nunca más regresaste hay duda ahí hay falta de fe porque Santiago capítulo 2 verso 14 dice que la fe sin obras es muerta y yo no puedo decirle a Dios Señor yo creo en ti si mi vida no está demostrando que yo creo en él entonces María Magdalena fue la primera que vio a Jesús y después de verlo verso 11 salió corriendo donde los discípulos sin embargo cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo había visto ellos no le creyeron Marcos 16 14 incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos y los reprendió por su obstinada incredulidad porque se habían negado a creer a los que lo habían visto después de que resucitó aquí hay un regaño específico de Dios a sus discípulos y él los está regañando porque fueron incrédulos cuando las mujeres que fueron al sepulcro trajeron la información de que Jesús había resucitado y aquí en este versículo hay algo muy importante porque Jesús está reprendiendo regañando a los discípulos por no creer en las mujeres que trajeron la información de que él había resucitado aquí hay una información muy valiosa ¿saben algo? esas mujeres son el principio de la predicación del evangelio esas mujeres son las primeras evangelistas porque evangelio significa buenas noticias el evangelio no son malas noticias el evangelio son buenas noticias y estas mujeres vinieron a los discípulos con buenas noticias ¿cuáles eran esas buenas noticias? primero Jesús resucitó el cuerpo ya no está ahí dice la palabra que la piedra que cubría el sepulcro era pesada era muy grande no la podía mover cualquier persona tenía que ser un escuadrón del ejército que la moviera y lo más impresionante es que cuando las mujeres llegan al sepulcro dice que la piedra está corrida y hay un ángel sentado en la piedra como diciendo esta piedrita lo que es imposible para los hombres es posible para Dios la piedra estaba corrida y el ángel estaba ahí para dar testimonio de que esto no había sido hechura de hombres incluso dice que todos los soldados que custodiaban al ver lo que había pasado cayeron desmayados aterrados se les acabó el valor pero ¿qué pasó con ellos? cuando fueron a contar a los fariseos los sobornaron y les dijeron digan que los discípulos corrieron la piedra y se robaron el cuerpo de Jesús pero nosotros los que estamos aquí creemos que fue el Señor el que lo levantó de los muertos amén más tarde se apareció a los once discípulos mientras comían juntos y los reprendió por su obstinada incredulidad porque se habían negado a creer a los que lo habían visto después de que resucitó esto todavía está pasando hoy todavía en el mundo y en la iglesia hay personas que se niegan a creer el mensaje de los que están predicando las buenas noticias o sea que hoy todavía es necesario que el Señor nos convoque a su iglesia y nos diga hombres y mujeres la falta de fe es un pecado terrible la incredulidad es un pecado terrible porque sin fe es imposible agradar a Dios y si alguien se para a contarles buenas noticias créanle y si alguien se para a decir que Jesús resucitó y está vivo créanlo en lo posible que no haya en la iglesia y si no en esta iglesia gente como Tomás hasta que no se arregle mi matrimonio y mi casa yo no voy a creer hasta que yo no consiga empleo y la cosa financiera en mi casa se arregle yo no voy a creer sabes algo probablemente Dios en su misericordia haga lo que tú estás pidiendo como lo hizo con Tomás pero Tomás jamás fue nombrado nuevamente como uno de los discípulos que empujó el reino de los cielos aquí en la tierra porque Jesús dijo chévere que creas porque viste pero bien aventurados doblemente bendecidos afortunados son los que creen y aún no me han visto y porque le molestaba a Jesús tanto que no creyeran porque Él ya se los había dicho Juan capítulo 3 verso 15 Él les había dicho para que todo el que crea en Él tenga vida eterna es necesario que creamos en Él Jesús los está recriminando es por no creer en la palabra que Él les había dicho Lucas capítulo 24 verso 22 dice no obstante aquí está Jesús hablando con los discípulos de Emmaús o sea los discípulos de Emmaús le están diciendo a Jesús esto que les voy a leer no obstante algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres lo habían dicho los discípulos de Emmaús le están contando a Jesús esto y Jesús les dijo que necios son les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria ahí Jesús les está haciendo el diagnóstico de por qué ellos no creen ¿saben por qué ellos no creen? porque la palabra que él les predicó no estaba sembrada en sus corazones la palabra que él durante tantos meses días años les predicó no estaba puesta en sus corazones incluso cuando las mujeres van al sepulcro ellas dicen ¿dónde está el cuerpo de Jesús? y el ángel les dice porque buscan a un vivo entre los muertos recuerden que él ya se los había dicho que moriría y al tercer día iba a resucitar y las mujeres inmediatamente creyeron ¿saben algo? y desde esa época hasta hoy es así que las mujeres tienen más fe que los hombres es impresionante las mujeres tienen una convicción profunda en lo que la palabra de Dios dice y nosotros los hombres a veces dudamos por eso los que no se han casado cuando se vayan a casar casense con una mujer que tenga fe porque si se casan con una mujer que tenga duda los va a terminar sacando del camino de Dios y yo soy bien aventurado yo siempre se los he dicho porque mi esposa tiene una fe tremenda y cuando yo estoy ahí como dudando ella me levanta la fe por eso la palabra dice son mejor dos que uno porque cuando uno cae el otro lo levanta y cuando está haciendo frío se acerca al otro y le da calor estas mujeres tenían fe saben la única que había visto a Jesús fue María Magdalena las otras simplemente habían visto la tumba y el ángel pero aún así corrieron creyendo que lo que el ángel les había dicho era cierto y que Jesús había resucitado pero los discípulos que habían visto los milagros que estuvieron en el monte de la transfiguración que predicaron la palabra que expulsaron demonios estaban reunidos temblando y no creyeron lo que las mujeres les habían dicho entonces ¿de dónde viene la fe? Romanos 10.17 así que la fe viene por oír es decir por oír la buena noticia cerca de Cristo la fe es basada en la palabra una persona no puede decir que tiene fe si no lee la Biblia una persona no puede decir que tiene fe si no sabe lo que la palabra de Dios dice y puede que ustedes digan no es que mi memoria es mala yo no me acuerdo qué libro es qué versículo es perfecto pero usted tiene la palabra ahí en su corazón y usted sabe lo que la palabra dice cuando usted necesita la palabra el Espíritu Santo se la va a recordar y le va a decir lo que usted necesita saber amén los discípulos le dijeron a Jesús y qué vamos a hacer cuando nos persigan qué vamos a hacer no sabemos qué decir Jesús les dijo tranquilos ustedes simplemente abran su boca yo les voy a decir lo que tienen que decir Pedro le dice eres un fantasma o eres Jesús si soy Jesús entonces mándame ir en tu nombre voy porque Jesús dijo ven en qué estaba la fe de Pedro en la palabra y Pedro va caminando sobre las aguas y dice que entonces el agua y el viento se pusieron más fuertes y Pedro se hundió y por qué se hundió y por qué dudó porque las circunstancias y lo externo ya se hicieron más fuertes que la palabra que Jesús le había dado ¿están entendiendo? usted no diga que usted tiene fe si no lee la Biblia porque eso no es fe eso es optimismo yo tengo esto pero yo estoy seguro que Dios me va a sanar chévere yo también lo creo pero en base en qué palabra estás basando esa fe no ahí en la Biblia dice está adelantico de ayúdate que yo te ayudaré y atrásito del que madruga Dios le ayuda tenaz porque la palabra dice que en sus llagas Él llevó nuestras enfermedades molido fue la palabra dice que su palabra es vida a mis huesos pero yo tengo que saber lo que Dios está diciendo en la palabra Lucas 24 versos 5 y 6 las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra entonces los hombres preguntaron por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo Él no está aquí ha resucitado recuerden lo que les dijo en Galilea que tenían que recordar para aumentar su fe entonces alguien me puede decir ah bueno pero es que lo que Él les dijo en Galilea en este momento todavía no estaba escrito en la Biblia entonces cómo iban a basar su fe en algo que simplemente Jesús les había dicho pues la pregunta es buena pero la palabra dice que Jesús mismo es el verbo que se hizo carne o sea que si Jesús habla Él de lo único que habla es palabra porque Él es la palabra porque mediante Él todo lo que existe fue hecho así que si Él dijo todo lo que Jesús decía era verdad simplemente porque Él es la palabra de Dios hecha carne y si Él les dijo muchachos voy a resucitar y vuelvo por ustedes y les voy a dar poder simplemente estén juntos tranquilos yo vuelvo en el mundo tendrán aflicciones pero que confíen yo les doy mi palabra confíen hasta ahora nada habéis recibido de mi Padre pero ahora pidan en mi nombre y todo lo que pidan en mi nombre confíen que se hará tienen el mejor nombre que es el nombre de Jesús le molestaba a Jesús un poco y en el verso 6 dice porque buscan a un vivo en los muertos si Él ha resucitado y esta palabra Él ha resucitado lo que nos quiere decir a todos los que estamos en esta mañana acá es con Jesús ya resucitaron todos nuestros sueños con Jesús ya resucitó toda nuestra vida con Jesús ya resucitó nuestra familia con Jesús ya resucitó nuestra salud nuestras finanzas nuestra vida somos eternos ustedes son ciudadanos eternos y con Jesús son herederos de todas las promesas del cielo pero no lo duden créanlo lo terrible de Tomás es que Él esperó a ver para creer y cuando uno espera a ver para creer eso ya no es fe eso ya es una certeza pero primera de Corintios 5-7 dice que nosotros no andamos por vista sino por fe por fe andamos y no por vista no esperen a meter sus manos en los agujeros de los clavos de Jesús para decir creo mi Dios mi Jesús mi Señor no vamos a salir de este lugar hoy creyendo lo que la palabra de Dios dice cuando venga la escasez usted va a pelear con lo que la palabra de Dios dice y usted va a decir mi Dios mi Dios que pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús usted va a decir lo que la palabra dice en Efesios 3-20 y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente pone Efesios 3-20 ahí de lo que podemos pedir o pensar Efesios 3-20 es un versículo que ustedes tienen que saber esta es otra versión dice el que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginar o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros cuál es el poder que obra eficazmente en usted pues Jesús que está en usted si usted se hace llamar cristiano es porque Cristo vive en su corazón y si Cristo vive en su corazón entonces dentro de usted hay un poder tremendo y tenemos la autoridad para confesar lo que la palabra de Dios dice Efesios 3-20 es un versículo que tiene que identificar esta iglesia porque si no tenemos fe no podemos decir que creemos en el Señor Romanos 10-9 y 10 y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros hay un poder que actúa en usted dígale que está a su lado hay un poder que actúa en usted es el Espíritu de Dios sabe y la palabra dice no nos ha dado un espíritu de cobardía nosotros no tenemos un espíritu de cobardía nosotros no somos los que salimos corriendo y cerramos la puerta y nos escondemos no nosotros tenemos un espíritu que tiene poder que tiene amor y tiene dominio propio ese es el espíritu que está en nosotros Romanos 10-9 y 10 con esto termino dice la palabra porque con el corazón se cree para justicia que les dijo a los discípulos porque tienen tan llenos de dudas que su corazón porque tienen tan lleno de dudas su corazón pues hoy estoy bien no sé mañana cómo iremos a estar porque con esta situación como así si la palabra dice que amado yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma que seas prosperado en todo y que tengas salud como tu alma prospera porque de tu boca está saliendo pues ahí la gente de esta iglesia no se le puede preguntar cómo va en la lucha lea la biblia porque dice con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación de qué habla la boca si ahí lo dijeron de la abundancia del corazón habla la boca si su boca sólo habla duda incredulidad malas noticias cosas desagradables usted no lee la biblia porque cuando alguien lee la biblia le espicha en el corazón y lo que sale es biblia están entendiendo la fe viene de lo que la palabra de Dios dice quiere fe lea la palabra los discípulos le dijeron con eso termino porque hace rato dije que terminaba y no terminé pero con esto si termino sabe porque no puedo terminar porque de la abundancia de mi corazón mi boca les quiere hablar porque aquí hay gente que tiene un son viven con un terror y con un miedo y nosotros no tenemos por qué tener miedo nosotros tenemos que estar firmes porque ya Jesús venció por nosotros les enseñé el viernes cuando la palabra dijo consumado es lo que decía es ya todo está cancelado ya todo está pago ustedes no tienen que preocuparse por nada simplemente crean en mí así que llene su corazón de la palabra y su boca va a hablar de eso amén póngase sobre sus pies gracias